A pocas horas de estar frente a las urnas de la historia, donde daremos vida al acto supremo de soberanía individual que es votar, la nación guatemalteca debe advertir que los valores del humanismo clásico, el sueño de la razón y los ideales que fundaron nuestra república liberal se han derrumbado casi en su totalidad. Por acción y por omisión, nos convertimos en una sociedad sitiada por la incompetencia de los políticos y la indiferencia de las élites. Derivamos en una nación agraviada por la corrupción pública, extraviada en las mentiras del populismo, sometida a su creciente autoritarismo. Los ciudadanos, en calidad de testigos pasivos, hemos visto en los últimos 20 años la deconstrucción de la justicia, la degradación de la política, la captura del Estado. La mayoría de los políticos perdieron el sentido de la decencia. Hicieron del proyecto de nuestra república un campo de batalla de clanes criminales que se reparten en el Estado buscando botín a impunidad. Aunque saben que un pueblo harto de sus políticos termina arrasándolos, ya no hay escándalo capaz de avergonzarlos. Solo vean el historial y el comportamiento de la candidata oficial. Con honrosas excepciones, algunas aquí presentes, vimos cómo las mafias formaron o consolidaron partidos políticos delincuentes con la gracia y la bendición de jueces, tribunales, capos y padrinos. Olvidaron con dolo y cinismo que el poder y la ley no son sinónimos. Esta catástrofe política, este desastre moral, sucede a causa de nuestra indiferencia, de nuestro silencio, debido a la comparsa o la complicidad de muchos, en medio del miedo o la cobardía de tantos. Guatemala está en un punto de inflexión. Llegamos al cruce y estamos frente a dos caminos, dos modelos opuestos, dos destinos diferentes. Una opción es el viejo sistema, formado por los contrabandistas de la política, esos que nunca pierden ningún tren porque se suben a todos y después preguntan a dónde irá. Su objetivo es el poder, a cualquier costo. Sabemos de qué están hechos y de lo que son capaces. El peligro de esa opción es que nos llevaría a la consolidación de un Estado criminal con los tres poderes a su disposición. La otra opción tendrá que probar qué es opción. Si gana esta contienda para enfrentar la aberración en que se convirtió la política, para liberar al Estado capturado y para sobrevivir, tendrá que gobernar con el apoyo y el consenso de los ciudadanos a quien debe convencer de que los representa. Las palabras, los sacrificios y los hechos honrosos construyen los capítulos dignos de la historia. Los votos dan forma al destino de una nación, tejiendo los hilos de sus anhelos y aspiraciones. Los ciudadanos tienen hoy el voto y la palabra.